Muy buen día para todos. En este video les voy a enseñar a hacer un punzón de acero al carbono y luego templar su punta para darle dureza. Estos punzones nos van a servir para marcar metales. Va a haber algunos punzones que son con diseños ornamentales y punzones con marca. Ahora les voy a ir explicando la diferencia entre uno y otro. Los punzones nos pueden ser muy útiles para decorar piezas de producción, trabajos seriados y de esta manera agilizar y acortar el tiempo de trabajo. La diferencia que hay entre un punzón y un cincel es que el punzón se utiliza con un solo golpe. Se marca el metal con un solo golpe y queda decorado con estos diseños. En cambio con el cincel se utiliza el cincel con distintas formas y se lo hace correr por el metal dando volumen o utilizando para decorar y dar forma a la pieza que se está cincelando. Esa es la diferencia. El cincel corre por el metal y el punzón marca. Podemos decorar de muchas formas y podemos utilizar distintos aceros. Tenemos acero plata que es ideal para hacer herramientas por su fácil templado y el acabado brillo espejo que queda en su punta. Pero también podemos utilizar otros aceros con alto contenido de carbono y templarlos en aceite. La idea es solo darle dureza a las puntas. De esta forma no se producirán desgastes ni deformaciones. El cuerpo del punzón lo dejamos sin templar y de esta forma amortiguamos el impacto y evitamos posibles fracturas que podrían arruinar nuestro punzón. Bueno, voy a ir mostrando los distintos diseños de punzones y cómo se marcan en el metal. Esta es mi marca. Decidí hacerla en dos partes. Esto me permite marcar en lugares reducidos solo una parte y si no, poner toda la marca completa. Para hacerlo de esta forma tengo ventajas y desventajas. La ventaja es se me hace más fácil hacer el punzón y también su marcado. Pero la desventaja es que tengo que acomodarlo bien para que continúe la línea que corresponde. También tenemos hecho en partes el punzón de esta rosa. Tenemos el pimpollo principal y después los pétalos más grandes. Esto nos permite marcar el pimpollo y después la cantidad de pétalos que queramos agregarle. También las hojas que las acomodamos como más nos guste decorando la pieza. Estos punzones en espejo que nos permiten hacer diseños simétricos y algunas otras decoraciones ornamentales que le dan más volumen al golpe. También tenemos esta, este diseño de una flor que está hecho con una fresa y también podemos hacer punzones para el marcado de títulos de metales. Vamos a comenzar con nuestro punzón. Para eso necesitamos una varilla de acero con alto contenido de carbono. Lo ideal sería una varilla de acero plata. Pero bueno, en estos momentos conseguir varillas de acero plata es bastante costoso o por ahí es difícil conseguirla. Así que cualquier varilla de acero al carbono nos sirve para hacer nuestro punzón. En primer lugar hay que cortarlo. Yo en las varillas de los punzones no las hago muy largas. Prefiero estar más cerca del golpe. Distinto con los cinceles. Los cinceles los hago de 10 centímetros para arriba hasta 11 y más también. Pero no, en esta varilla con 8 centímetros me sobra. El impacto es más cerca. No tengo posibilidad de torcer el golpe. Así que no necesito una varilla muy larga. Es importante cortarla con sierra con sierra de forma manual. No la corten con las amoladoras circulares ni nada de eso porque va a levantar temperatura y se va a templar un poco la capa superior del punzón. Va a ser complicado y nos va a dar trabajo poder cortar con el buril. Entonces les recomiendo hacerlo con una sierra de forma manual y bueno, el tiempo que pierdan con eso lo van a recuperar en el trabajo cuando estén grabando con el buril. Bueno, acá ya lo corté. Ven que está cortado muy muy bruto. Entonces lo que tengo que hacer es emparejarlo. Tomando como referencia la línea vertical de la varilla, nosotros emparejamos de forma horizontal el filo. Entonces, con mucho cuidado, con una lima, vamos emparejando todo el borde. Tienen que hacerlo que quede bien horizontal. Una forma de revisarlo es tomamos un taz y apoyamos nuestro punzón y después con una escuadra nos acomodamos. Ven que ahí arriba toca un poquito más. Si yo lo giro en esta cara, ahí está más parejo la luz. Está acompañando la escuadra. En cambio, si lo giro un poquito más, ahí ven que está tocando un poquito más arriba. Entonces, me faltaría limar un poquito más de este lado. Esto es para ir comprobando que estoy emparejando bien la base de mi punzón. Esto es muy importante, porque cuando nosotros golpeemos, vamos a poner siempre de forma vertical el punzón y si está bien plana la parte de abajo, cuando hagamos el golpe, nuestro diseño se va a marcar parejo. Si nosotros marcamos con una base torcida, va a marcar más de un lado que del otro. Ya tengo lista la base de mi punzón. Ya lo sujeté con esta herramienta. Esta me la preparé yo. Es muy fácil de hacer. Son dos maderas con dos agujeros y dos tornillos pasantes para ajustarlo y apretar bien el punzón. Esto me permite poder trabajar mejor, más cómodo y sin ningún riesgo de que se escape el buril y me lo clave en la mano. Entonces, si lo pueden preparar así, mejor. Si no, también pueden utilizar dos tacos de madera y poner el lacre entre medio. Yo prefiero hacerlo así, porque si necesito modificar la posición de la herramienta, lo único que tengo que hacer es aflojar los tornillos. Es muy fácil de hacer, como verán. No tiene ninguna ciencia. Vamos a comenzar con nuestro diseño. Para eso vamos a utilizar esta tinta de trazar. Es la que utilizan los matriceros o los torneros. Es una tinta que se seca y se agarra muy bien y nos permite después, con una punta de trazar, pasar nuestro dibujo. De esta forma podemos hacer nuestro diseño sobre el metal sin problema que se borre ni nada. Para los que no tienen esta tinta de trazar, no van a comprarla para este trabajo, pueden utilizar una fibra permanente. Estas fibras indelebles que no se salen. Yo hoy voy a trabajar con esto para que ustedes vean. Pintan todo la base. Si quieren lo pintan, dejan secar y pintan un par de veces más. De esa forma se va a agarrar mucho mejor. Decidí hacer una clave de sol para el diseño de mi punzón. Acá ya la dibujé, la dibujé en un tamaño grande. Pero al pasarla al punzón, la voy a tener que hacer al revés. Es muy importante que hagan esto. Ustedes imaginen el dibujo este reflejado en un espejo. Bueno, es así, como se ve reflejado en el espejo, como lo tienen que hacer en el punzón. Todo lo que se vea en relieve en el metal, está en profundidad en el punzón. Eso lo van a ir viendo más adelante, cuando empecemos a trabajar en el punzón. Yo algo que hago siempre es, por ejemplo, esta imagen la dibujo en un papel de calcar y después la observo al revés. La tengo cerca mío cuando estoy trabajando para no perderme y no equivocarme cuando esté trabajando en el diseño. Bueno, por eso calco ahora mi imagen. Ya pasé la imagen. ¿Ven? Ahora lo que hago es observarla así. Voy a comenzar a pasar el diseño a mi punzón. Ya acá tengo la clave de sol, invertida, y la tinta seca en la parte de arriba de mi punzón. Para eso voy a usar esta punta de trazar. Y si va a ser necesario, algún tipo de lupa para poder trabajar. Piensen que este tamaño es muy grande y lo tengo que llevar a este tan pequeño. Así que vamos a tener muchos detalles por retocar y voy a necesitar una buena lupa para poder trabajar. Bueno. Con cuidado voy a ir pasando todo el diseño. Voy a comenzar a marcar mi diseño con el Buri. Voy a marcar todo el contorno y para eso voy a utilizar un Buril Anglé. Este es un Buril de acero rápido. Necesito un Buril de acero rápido o de carburo de tusteno para poder grabar esta pieza de acero. Recuerden que no está templado, pero no deja de ser duro. Mucho más duro que el cobre, la plata, el oro, la alpaca. Hay que tener un par de recaudos cuando uno está grabando metales duros como el acero. Por ejemplo, no hacer movimientos bruscos porque se parte la punta. olvidarse de sacar la viruta porque la palanca cuando uno saca la viruta puede partir la punta. Y a su vez también revisar constantemente en la uña que el Buril esté afilado. Porque en algún movimiento se puede desafilar y se puede escapar. Los movimientos son tranquilos y cortitos. Voy a empezar a marcarlo. Voy a empezar a marcarlo. Voy a empezar a marcarlo. Gracias. 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 Ya marqué todo el contorno de mi diseño, ahora voy a empezar a retirar material, siempre cuidando de no tocar la parte interior y sí retirar material del resto del trabajo. Para eso voy a utilizar distintos buriles, van a ver que voy a estar trabajando con el anglé, en los ángulos más cerrados, un plano en los lugares más abiertos y en el borde voy a sacar apenas un poco, porque el resto del material lo voy a eliminar con una lima, después les voy a mostrar, pero sí voy a sacar un poco de material del borde. Lo más difícil es la parte interior y es lo que más te tienen que tener cuidado, de ir emparejando de a poquito. Para eso vamos a usar esta herramienta, es un arito, este es un, en este caso es, vieron los de los llaveros, los aros estos de los llaveros, lo apoyo ahí y el buril va a trabajar apoyado sobre este aro, entonces me va a permitir ir sacando material y que se deslice bien y no se trabe, siempre sacando con cuidado y no hagan el golpe del buril, solo ir raspando de a poco, es un trabajo delicado pero estamos hablando de un tamaño muy reducido, así que en poco tiempo lo van a lograr. Comienzo a quitar material de los bordes con el buril plano y voy raspando muy de a poco, la mejor forma es empezar de adelante para atrás, voy quitando material y voy raspando lentamente, de a poco tiempo lo voy a hacer, voy a hacer un pate de bolil, solo ir a entonces voy a hacer un grabante para atrás, voy a hacer un pate de bolil, solo ir a hacer otro , voy a hacer otro plato de los bordes con el papel, y voy a hacer otro plato de tandoje, bueno, una de las molestias más frecuentes cuando uno empieza a grabar acero es que se empiezan a pegar todas las partículas al buril este se imanta y todo lo que, la viruta que voy sacando se va pegando en la punta para eso tienen el desimantador que les enseñé a fabricar le dan una pasada por eso y no van a tener más problemas hasta que se vuelva a imantar de vuelta el buril ahí les dejo el enlace para que lo puedan ver y fabricar ahí ya lo pasé y ahora ven que no, se pegan más se van saliendo y es más cómodo porque si no se me llena todo el filo del buril de virutas y no puedo trabajar, no veo por dónde estoy cortando bueno, ven que estoy sacando de a poquito, voy sacando de a capas muy finitas es un trabajo de hormiga, pero esto me permite hacerlo sin que se rompa ni se desafile el buril ahora estoy sacando todo el exterior, voy sacando de a poquito para darle volumen a la imagen que quiero esto en el exterior, en el borde exterior, solo voy a hacer un poquito, es más el ancho de este buril plano que estoy utilizando porque todo el resto lo voy a sacar con lima bueno, ahora lo que se ve es un campo de batalla pero bueno, no se asusten lo importante es siempre mantener el diseño sin tocar lo que estoy sacando es material de los bordes ya le saqué con el plano, profundicé un poco ahora estoy remarcando de vuelta con un anglé este es un anglé un poquito más ancho voy quitando material de costado y emparejando bien el borde para darle profundidad o sea, clavo mi ángulo del buril anglé viene en el borde y voy emparejando lo que más me interesa es la pared del diseño el resto, el fondo no es problema eso después se retoca y es más, en el borde de afuera ya les dije se va a limar se va a limar todo esto, retirar todo este material así que no se preocupen entonces de a poquito de la misma manera que estaba trabajando con el buril plano voy sacando, ven raspando y emparejando sobre todo el borde de mi diseño es lo que más me interesa que quede parejo y así voy sacando material esto lo hago en todo el borde voy emparejando el diseño ahora voy a empezar a trabajar con una fresa esta es una fresa muy diminuta como la verán, es una fresa de carburo y la voy a utilizar para retirar material en todo su interior en algunas partes ya le saqué con el buril pero es más cómodo hacerlo con la fresa se puede hacer con el buril lo estaba haciendo lo que pasa es que con el buril no le puedo dar tanta profundidad entonces prefiero marcar bien las paredes y después con la fresa sí retirar el fondo ahora de a poco voy a ir sacando para que vean esto lo hacen con mucho cuidado recuerden que las fresas se pueden mover para todos lados bien Gracias por ver el video. Ya pasé la fresa, bajé los interiores del diseño. Ahora con el burilanglé voy a retocar todos los ángulos, ya que con la fresa quedan todos medios redondeados. Entonces voy a marcar bien las paredes interiores y voy a marcar bien esos ángulos que quedaron un poquito redondeados. Ya va tomando un poquito más de forma, sigue siendo un campo de batallas todo alrededor, pero como les dije antes, lo único que se tienen que preocupar es en la imagen del diseño. Ya le pasé un esmeril, ya no es tanto un campo de batalla, se ve bien la imagen, tenemos profundidad. Me olvidé decirle que anteriormente utilicé mi arito nuevamente y un burilanglé era más angosto, más fino. Para retocar todos esos ángulos utilicé un anglé mucho más fino. Bueno, ahora le pasó un esmeril y lo que tengo que hacer es sacar todo este material, pero eso lo voy a hacer con lima y en una estica. Puedo hacer una prueba, cada tanto también lo puedo hacer con plastilina, puedo apoyar una plastilina ahí y ver el resultado de mi punzón. Se ve la marca y el diseño. Todavía falta sacarle material, por eso digo, hay que quitar todo el material alrededor del diseño para que marque mejor. Bueno, ahora con una buena lima empiezo a retirar la parte más gruesa de todo esto, que se saca el material de acá, con mucho cuidado. Voy limpiando cada tanto. Ya me aproximé bastante al borde, con cuidado de no deformar el diseño. Ahora voy a utilizar una lima de matricero, una más chiquita, como para aproximarme más a todo lo que es la silueta de la clave de sol. Ustedes se preguntarán por qué no limé esto antes de hacer el bajo relieve. La verdad se me hace mucho más cómodo trabajar así, marcar todo y utilizar la plataforma como apoyo y guía para poder cortar con el buril. Ahora le retiro el material y no es problema, sí hay que tener mucho cuidado de no limar el diseño. Entonces, con cuidado y siempre respetando la inclinación para no tocar el diseño, voy limando de a poco hasta llegar hasta el borde. Ya limé todo lo más que podía acercarme. Ahora armé de vuelta el punzón sobre el soporte y con el buril plano voy redondeando todo ese canto que me quedó. Con cuidado, voy sacando material como hice antes, pero acá nada más sin tocar el diseño voy redondeando ese angulito que quedó. Ya está, ya maté todos los bordes, quedó la figura bien marcada. Ahora voy a hacer, antes de templarlo, una prueba en una torta de plomo. Voy a golpearlo ahí para que no se deforme el diseño. Y si está todo bien, voy a pasar a templarlo. Esta es la torta de plomo, voy a hacer una prueba, voy a probar el punzón acá. Voy a acomodar y le voy a hacer un golpe. A ver cómo queda. Bueno, me gustó ahí como marca, queda bien. Igual en el plomo se marca muy fácil. En el metal base se va a notar un poquito menos, pero queda bien. Ahí me gustó. Así que vamos a pasar a templar. Bueno, vamos a pasar a templar el punzón. Este sistema les puede ser útil tanto para punzones como para los cinceles. Y lo traté de hacer de un modo muy simple y con materiales muy fáciles de conseguir para que todos lo puedan hacer en sus casas. Primero, antes de comenzar el templado, quiero explicarle qué es el templado. El templado es someter al acero en un cambio de temperatura rápido. Por ejemplo, en este caso lo voy a levantar a una temperatura con fuego y después lo voy a enfriar rápidamente en aceite. Se puede enfriar también en agua, pero va a ser mayor su dureza y le puede producir fracturas al acero. Por eso lo ideal es que sea un cambio más suave, como sumergirlo en aceite. El aceite puede ser aceite de auto, puede ser aceite nuevo o aceite usado de auto. En este tacho tengo bastante aceite, no sé si se llega a ver. Ahí tengo bastante aceite, casi está hasta la mitad del aceite. Es importante que haya bastante aceite para que se pueda enfriar. No tenga miedo, no se prende fuego, al haber tanta cantidad de aceite no se prende fuego. Pongo enfrentado a la llama el punzón. Para eso voy a necesitar, bueno, acá un ladrillo de amianto o un ladrillo refractario, una pinza para poder sujetarlo y el soplete. Voy a prender el soplete. Y ahora le empiezo a dar calor. ¿Ven que enfoco el soplete contra la punta del punzón? Yo ahora voy a correr un poquito la llama para que vean el color que está tomando. ¿Ven que tiene un rojo cereza? Yo lo quiero llevar casi un anaranjado amarillento, casi que en candila de tanto brillo. Esa es la temperatura justa. ¿Ven que se ve ahora? Bueno, ahí ya está justo para tirarlo. Lo tomo y sin miedo lo sumerto. Se va a escuchar el ruido del aceite como si estuviera friendo. Lo solté, generalmente lo sumerjo y después lo suelto para dejarlo ahí un rato. Y espero que un ratito que se enfríe bien y después lo retiro. Ya lo retiré del aceite. Se le hace este carbón, no se preocupen. Esto se puede limpiar. Primero revisen que esté templado, toman una lima, cualquier lima la que estaban usando y liman. Si sienten que patina como si estuvieran limando vidrio, entonces está templado. Si no patina, tienen que volver a templarlo. Vuelven a hacer el mismo procedimiento. Recuerden que necesitan que esté en un amarillo furioso, casi incandescente. Cuando está así el metal, lo vuelcan en aceite. Este ya está. Lo limpie de arriba. Lo limpie con un esmeril. Y ahora voy a proceder a marcar algo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden hacer el diseño que quieran. No empiecen con un diseño muy cargado. Hagan algo más sencillo, un par de líneas y van probando. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima.